una buena arenca unos caribe medianos, tan buenos los caribe una buena arenca una buena arenca una buena arenca ya tenemos la carnada puede ser para caribe, para bucona o de repente una guabina una buena arenca una buena arenca una buena arenca una buena arenca la segunda captura del día de hoy una buena arenca una buena arenca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya me estaba durmiendo ya, pero gracias a Dios tuve la captura. Gracias. 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 Otra pesquita. Gracias. día de hoy. Otro foco. sí, 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 yo. Son unos caribes medianos, tan buenos estos caribes, lo pesco porque ya es tarde pero si no voy a lanzar un manzuelazo ahí a vecino y lo agarro, miren la pesca del día de hoy gracias a dios las dos boconcitas, la palometa, las arencas, los dos chorrocos, la tusa y una tusa pequeña este picadito no lo vamos a comer frito, esas dos boconas, la palometa, la tusa y la arenca más grande, las dos arencas más grandes, las otras, esta la voy a picar para dejarla para carnar, para las cachamas y los chorrocos los voy a dar el gato, bueno gracias a dios gracias a dios